En mi reseña original de The Curse of La Llorona dije esto. Esto es una película competente de horror, nada del otro mundo, personajes estúpidos haciendo cosas estúpidas. Y terminé dándole esta nota. Una C+. Cinco años después pensaré lo mismo. The Curse of La Llorona es un filme de horror sobrenatural estrenado en el 2019 y dirigido por Michael Chávez, quien con esta película hace su ópera prima. Chávez es mejor conocido por las películas del universo cinemático de The Conjuring ya que también dirigió The Conjuring 3, The Devil May Me Do It y The Nome 2. Y en esta película vemos su primera interacción con este universo utilizando el folclore mexicano de La Llorona como la pieza fundamental en esta historia. El filme se desarrolla en 1973, lo cual en la línea del tiempo la pone entre Annabelle Comes Home que se desarrolla en el 72 y The Conjuring 2 que se desarrolla en 1977. Aunque el filme fue producido por James Wan a través de su banner de Atomic Monster y en su poster dice que es de los productores de The Conjuring. Este filme no se considera parte del universo cinemático de The Conjuring a pesar de que el padre Pérez sale y tiene un flashback de Annabelle, lo cual es una estupidez. Este filme es parte del universo cinemático de The Conjuring. Sale un personaje y sale Annabelle. Muestra a esta trabajadora social y sus dos hijos. Su esposo era un oficial y aparentemente murió en servicio que ahora está siendo acechada por el espíritu de La Llorona. Y en concepto esta película tiene todos los ingredientes para ser un peliculón de horror. Tiene el elemento del folclore. Tiene a un curandero que me encantó ese papel interpretado por Raymond Cruz que va a ser el curandero Rafael quien anteriormente fue un sacerdote un padre de la iglesia católica, pero por los métodos de ellos y sus convicciones decidió salirse y él es la guía espiritual principal específicamente en el último acto de esta película pero lo menos también en el segundo acto en adelante. Esta película tiene muchos elementos que me gustan. El elenco es uno de ellos. La actuación de Linda Cardellini me encanta. Que por cierto ella hizo de verme en las películas live action de Scooby-Doo y hay una escena donde el personaje de su hija está viendo Scooby-Doo. Hay varias escenas que me gustan de esta película. Específicamente el jumpscare en la alberca de día. Me encanta ese jumpscare como utilizaron la sombrilla transparente para hacer algo dinámico y que no se había visto. Además la tensión que se crea porque vemos a la Napi primero mirando ese point of view y se va creando tensión. Después vemos cómo el viento se lleva el paraguas, la sombrilla. Y después tenemos este over the top shot. Ahí se go view de la piscina y sabemos que la llorona pues ahoga a los niños. Eso fue bien logrado. Esa escena en particular fue bien lograda. Así como dos o tres. Mi mayor problema es que esta película es aburrida. Para mí esta película es mega aburrida. Y a pesar de que tiene todos los ingredientes de una buena película y que toma mucho prestado de otras películas hay una toma a lo de Evil Dead en donde vemos a Espíritu en point of view acercándose a la casa. Hay una referencia a la primera Eddie Conjuring en su primera escena. después del opening en donde vemos un buen video a través de la casa pero no está tan bien logrado como en The Conjuring. Se notan los cortes y tampoco mucho menos está tan bien logrado como en Annabelle Creation. Esta película es mejor que Annabelle. Sí, por muy poco. Pero nunca llega a aterrorizar como la mejor escena de Annabelle. Y en parte es culpa del libreto que no se siente que está totalmente bien cocinado. Hay escenas, como les dije, la escena de los huevos. Y cuando estos absorben la maldad y Rafael aceptada lo ve. Se siente como una big movie que si lo hubiera alquilado en Blockbuster me hubiera sorprendido. Como The Boogeyman 3. Que es una película que no salió en el cine. Cuando la alquilé me sorprendió porque me gustó más que la segunda. Y que la primera probablemente también. Pero en el contexto de que es una película alquilada. Esta es una película que yo vi en el cine. Y siento que cuando la vi por primera vez me gustó más. Siento que me entretuvo más. Esta vez fue bien difícil verla. No tan solo porque ya sabía lo que iba a pasar. Aunque no me recordaba de 100% de todo. No me recordaba cómo se destruyen el espíritu de la llorona. Lo cual me pareció totalmente ridículo. Aunque la película tiene su tesis y tiene temas. Eso se lo puedo dar a la película que al menos hace más que la típica. Al menos hace más que Tarot. Que Tarot fácilmente podría ser otra película dentro del universo cinemático de The Conjuring. Pero me refiero en el contexto de que son estas películas sobre X objetos o X leyenda. Pudo ser mucho peor. Sí, eso es cierto. The Curse of La Llorona pudo ser mucho peor. Pero eso no la hace buena. Tiene sus elementos. Creo que el elenco fue uno bueno. Creo que esto fue una gran experiencia para Michael Chávez. Tener este largometraje en sus manos. Y creo que las próximas dos películas que él ha hecho. Ha demostrado mejoría en su dirección. Aquí el problema es que los guiones no son los mejores del mundo. No están totalmente cocinados. No se sienten tan tight específicamente. Como el de las primeras películas de The Conjuring. O las mejores películas dentro de este universo. Está siendo la séptima película dentro del universo cinemático de The Conjuring. Porque sí la voy a incluir dentro de ese universo. Deja mucho que desear. Y las próximas dos películas en tiempo real. Desde el 2019 hasta hoy en día. Que se han hecho The The Conjuring. Dentro de este universo han sido dirigidas por Michael Chávez. Y realmente hace falta James Wan. Esa es la realidad. Necesita un director más hábil. Que eleve estos guiones. Que muchas veces son pobres. Creo que hay muchas cosas que salvan esta película. De ser la peor del universo de The Conjuring. Pero incluso con esas cosas que la salvan. Está bien cerca de serlo. Porque de todos los filmes. Es el menos miedo que da. Es el más aburrido. No tiene una escena que particularmente. Sea aterradora. O que sea particularmente memorable. El final es bien pobre. Lo cual es una lástima. Porque tiene el elemento de la madre. Que está tratando de proteger a sus hijos. De un espíritu. Una madre que está de cierta forma en luto. Por la muerte de su marido. Que es una trabajadora social. También tiene este elemento. De que los trabajadores sociales piensan. Que ella está maltratando a sus hijos. Eso debió capitalizarse más. Tiene a esta otra madre que perdió a sus hijos. Y se conocen. Habían muchos elementos que funcionaban en esta película. Que nunca se cocinaron en su totalidad. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A The Curse of La Llorona. Una. C. Menos. Y estoy siendo mega. Mega. Bueno. Pero. Una vez llega a C. Para mí es verla. Si la quieres ver bajo tu propio riesgo. Incluso hasta una C+. Yo diría lo mismo. Es como que. Tiene muchas cosas buenas. Pero para mí es una película mediocre. O aceptable. Siendo negativo o mediocre. Creciendo positivo. Aceptable. Una más del montón. Esos no son las películas que yo te puedo recomendar. Pero. Esa es solamente mi opinión. Déjame saber. Qué nota tú le das en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.